Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Querida No me ha salvado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh, ven ya Oh, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mi Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vitzerás a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver